En el arco de 5 a 10 años, más del 50% de la población dominicana sería de origen haitiano. Bueno, hay una huelga que durará varios meses. Las criptomonedas, como se llama, que es un rótulo, es un nombre, como dinero. Y en realidad no son eso. Se suma un nuevo elemento a la persecución de Maduro. Y es la posibilidad de que él haya estado financiando organizaciones como Esbolá. El evento, los eventos que están ahí, básicamente son el conflicto Israel-Irán, obviamente la dinámica de las elecciones de Estados Unidos. Esta semana se dispara el petróleo. Una conversación de poder con Wandy Ramírez, analista político de temas del patio y a nivel internacional. Wandy, una pregunta directa. ¿Qué problemática internacional ahora mismo debería preocupar al presidente Luis Abinader? Esta semana se dispara el petróleo por el tema de Israel-Irán. Los economistas dicen, aunque no está, digamos, no ha habido una conflagración todavía, digamos, propiamente, digamos, buena, mejor dicho. Los economistas dicen que esto se debe a riesgo, no riesgo país, sino riesgo bélico, básicamente. Entonces, solo por la información de la posibilidad se dispararon los precios del petróleo y hoy ronda los 80 el barril. Yo te preguntaría, tú que has estado en toda América Latina, y disculpa, y no quiero dejar ir esta pregunta. Quiero aprovechar tu gusto como conocedor de la realidad política latinoamericana y quizás mundial. ¿Qué líder político de la realidad política latinoamericana tú sientes que tiene la estructura mental para enfrentar los problemas que le vienen al mundo? Mira, es una pregunta un tanto difícil porque si tú recuerdas, y yo esto lo he analizado en otros programas, ¿tú recuerdas que la crisis del 2008 tuvo un impacto, por ejemplo, en República Dominicana? Por citar un país. Sí. Y yo creo que casi cuatro años después, 2012, 2013, y tú recordarás que hubo una crisis seria. Por ejemplo, yo me voy fuera del país a buscar fondos, dinero para mis clientes en Dominicana, Haití y otras áreas del Caribe, porque aquí no había un peso, o sea, los bancos eran muy difíciles que prestaran. Ya es difícil que presten para proyectos industriales, etcétera, porque aquí hay una banca de consumo, no una banca de inversión ni nada de eso. Entonces, yo tuve que salir del país a esa tarea, porque la crisis del 2008 impactó cuatro o cinco años después. Entonces, los efectos son residuales en economía. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos resolvió su problema casi inmediatamente, siete o ocho meses después de la crisis del 2008, pero el mundo se frenó. Entonces, es difícil. No importa quién gobierne un país, cuando la economía golpea, es difícil manejarla. O sea, tú dices que da igual que sea un allí Bukele o un Javier Milei. Correcto. Ellos pueden hacer cosas en sectores específicos. Por ejemplo, Bukele ha hecho una gestión exitosa en el tema de la seguridad. El Salvador era uno de los países más inseguros de la región y hoy día no lo es. Y él se vanta de eso. Él se... Lo dije en italiano. Él se... Se jacta de eso, ¿no? Milei está haciendo todo lo posible por reflotar la economía de la Argentina. De hecho, he hablado de eso aquí, que cuando se hablaba de la dolarización de la Argentina, pues se necesitaban cerca de 40, 50 mil millones de dólares. Precisamente el monto que la minadera ha tomado prestado. Un continente, ¿no? En República Dominicana. Exacto. Un continente. Dolarizar un continente costaba eso prácticamente. Pero aquí, que somos 10, hemos tomado 40 mil millones y nadie sabe dónde ha ido a parar ese dinero. Entonces es difícil. ¿Tú te apuestas a pensar en la crisis haitiana y en la posibilidad de que este tema termine afectando a otros países a un nivel similar al que afecta a su vecino, República Dominicana? No, es que no es comparable. Mira, en Chile hay muchísimos haitianos que han logrado irse allá y hay una comunidad importante. En México hay una comunidad importante que han logrado irse con el tiempo, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Los que no pueden, pues se han ido quedando en México. Son un estorbo en ambos países. Pero aquí, o sea, la cantidad es inmanejable. Yo lo decía en los tiempos electorales, que si el presidente Binader lograba imponer su relación con toda la manipulación que estaba haciendo de la economía, de las elecciones, del Banco Central, etcétera, de la Junta Central Electoral, pues en el arco de 5 a 10 años, más del 50% de la población dominicana sería de origen haitiano. Eso está pasando y, como prevé, no hay forma de parar eso. Ah, que se quieren exportar 10 mil, no sé cómo lo precisan, 10 mil personas a la semana. Es una locura, o sea, que hay 3 millones de personas increyendo de origen haitiano. Se acerca la fecha de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama? Mira, es muy interesante. Yo pienso que los eventos que han estado pasando últimamente, bueno, hay una huelga que durará varios meses, portuaria, no sé si lo has visto, y otros eventos que afectan la economía. Ya la economía está sentida en Estados Unidos. Y si la cosa sigue como va, pues yo entiendo que a pesar de los puntos en algunos estados que Kamala Harris había ido encima, pues pienso que el Partido Demócrata podría perder las elecciones. Yo pienso que está en riesgo en este momento. Ojo, yo soy una de las personas que sugirió cómo el Partido Demócrata podía retener el poder. Y lo dije en varios medios. Una de ellas era atraer a un candidato que estaba por fuera, independiente, Junior Kennedy. Les mandamos el mensaje, no lo hicieron, y se lo llevó Donald Trump. Bueno, tengo entendido que Elon Musk hizo gestiones para que esto ocurriera. ¿Y por qué yo lo decía? Porque este señor en un momento estaba marcando 17% cuando los otros dos estaban marcando alrededor de 40% cada uno. Entonces este marcaba cerca de 17%, un candidato independiente. Entonces el que lo trajera, pues era la forma más sencilla de lograr el poder. Hay que decir que Bobby Kennedy, él era demócrata. Una oveja negra, pero demócrata. Y es un candidato con un discurso muy polémico, anti inoculación, por ejemplo, y con unas fuertes críticas a la industria alimentaria norteamericana, que cuando tú ves las fílmicas de países que compiten con Estados Unidos como China y como Rusia, y tú ves la gente en las calles con ese físico experto, con ese físico delgado, en donde la obesidad no es frecuente, y tú lo comparas con el pietaje de la gente andando en Estados Unidos, tú te dices, bueno, realmente aquí hay un problema, este país tiene un problema. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 ya está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. En cuanto a su alimentación. Y qué curioso ahora que mencionas a Bobby Kennedy, porque recuerdo entonces un discurso que hizo en una ocasión el entonces presidente por allá por 1960, John Fitzgerald Kennedy, en donde Kennedy hablaba de la importancia del físico. Oye, esto, para que veas cómo todo se conecta. Kennedy hablaba de la importancia del físico si Estados Unidos quería mantener su posición de nación hegemónica, pujante y referente para el resto del mundo. Y fue precisamente por eso que John Fitzgerald Kennedy, pues le dio apertura a múltiples programas escolares que fomentaban la alimentación y también el ejercicio físico. Y efectivamente eso produjo sus resultados. O sea, es que cuando se trata de política y poder, una cosa va de la mano de la otra. Es correcto, es correcto. Entonces, lo que se ve es que puede ser muy difícil a los demócratas retener el poder si la economía sigue empeorando. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que ese apoyo de Elon Musk a Donald Trump tiene que ver con el tema de las criptomonedas? Y este choque que al menos en discurso se ha dado ahora de una oposición a un dólar digital y a la propuesta de que de que las criptomonedas sean una forma de dinero que mantenga la esencia del dinero físico y la esencia del dinero físico es que el gobierno no sepa en qué tú lo inviertes. Entonces, al menos en teoría, en teoría, el blockchain supuestamente garantiza esa privacidad. Mira, esa es una discusión un tanto compleja porque algunas personas ven las criptomonedas, como se llama, que es un rótulo, es un nombre, como dinero, como dinero, y en realidad no son eso. En realidad, lo que son es un activo, un bien refugio, como lo es el oro. Tenemos oro, pero tú no vas con un lingote de oro al colmado, o con una barra de una onza al colmado, o al supermercado, ¿entiendes? Entonces, es igual, aunque ha habido un esfuerzo por transar en bitcoins, que es una dentro de ese universo, pues hasta ahora no es algo normalizado o tan regular. Yo estuve en El Salvador, por ejemplo, hace un tiempo, y yo vi el esfuerzo que estaba haciendo Bukele porque esto fuera así. Y de hecho, se quiso generalizar y a todos los ciudadanos le dieron un wallet, una cartera digital, y le hicieron una recarga, y en algunas estaciones de combustible intentaron aceptar esas monedas que estaban a disposición del pueblo. Pero es ampliamente conocido ya hoy, unos años después, que el caso es fallido. No, no, no es tan real. Comprendes. Entonces, nada, Elon Musk puede tener una intención, Donald Trump puede respaldarla o no, pero en la práctica no es tan sencillo de implementar. Bueno, pero igual tenemos un discurso en donde Donald Trump, por ejemplo, habla de que no va a apoyar el proyecto del dólar digital, y se compromete al mismo tiempo con lo de las criptomonedas. Incluso sus dos hijos están metidos hasta el tapete en eso. Tienen metidos de cabeza en eso. Y me recuerda también a Kennedy cuando, por lo menos, palabreó la idea de cerrar la Reserva Federal. Sí, o sea, son palabras mayores, ¿no? O sea, son palabras mayores. Una vez el demonio está operando, es difícil, por así decir, clausurarlo. Ahora, en la parte final ya de tu participación, ¿cuál es el hecho que tú olfateas, que va a definir, requiere el curso de la geopolítica en los próximos días o semanas? Bueno, los, digamos, el evento, los eventos que están ahí, básicamente son el conflicto Israel-Irán, obviamente en la dinámica de las elecciones de Estados Unidos, obviamente en la supervisión de ese conflicto por parte de Estados Unidos, la situación Venezuela. Ahí veía en las redes que se suma un nuevo elemento a la persecución de Maduro y es la posibilidad de que él haya estado financiando organizaciones como Esbolá, entre otras organizaciones terroristas. De hecho, hay muchos árabes en Venezuela. No sé qué tan cierto sea esto, pero hay muchas mezquitas ya en Venezuela. Básicamente, esos son los eventos en este momento. No sé, obviamente hay uno que es menos reciente, que es Rusia, Ucrania, que está ahí. Y desde el punto de vista de la guerra entre terceros, pues China, Estados Unidos, China, Europa. En este momento, hay una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. La Unión Europea sancionó el tema de la importación de vehículos eléctricos. China responde multiplicando los gravámenes a los alcoholes provenientes de Europa, del brandy específicamente. Entonces, estas son las diferentes dinámicas a nivel geopolítico, que en el arco de semanas, como tú lo dices, pues estarán más vigentes. Yo, bueno, Israel ha estado bombardeando fuertemente el Líbano. Y no así, Irán. Y es por la disparidad que hay entre una nación y otra. Recordemos que Israel son 8, 9 millones de personas. Irán son 60 y tanto millones de personas. No es comparable un conflicto bélico. Sin embargo, Israel no le ha sacado el guante al Líbano. Esto, a mi entender, es táctico. Han tratado de deshacerse de las organizaciones terroristas que ahí están. Pero es más difícil entrarle a Irán por la diferencia comparativa que hay en términos de armamento, de población, de ejército, etc. Entonces, creo que eso va a tratar de aguantarse lo más posible de parte de Israel. Pero de parte de Irán, pues, ellos han estado ya, pues, lanzando sus misiles hacia Israel. Bueno, Wandy, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Y ustedes, por llegar a la parte final de esta conversación, analizando el panorama geopolítico y cómo esto puede repercutir en América Latina. Y quiénes estarían preparados. Y a Wandy dijo que ahí, dice Wandy, que ahí no va a hacer diferencia quién esté al mando en tal o cual país. Correcto. Es así. Cuando eso choca, choca duro. Nos vamos arrastrados. Bueno, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.